Ese es el ángulo Espectacular Espectacular lo que acabas de decir De hecho te lo he compensado por lo de antes Que me has venido llorando y yo Cuando alguien llora ¿Qué te pasa cuando alguien llora? Pues nada, que me empatizo Hostia, pues contigo mismo tienes que estar Super empatizado, eh ¿Eso son lloros? No, es conversación se llama Conversación de llorar Se llama conversación Willy, no todo el mundo cuando habla llora Tienes que entender que No todo el mundo es como tú Ya, pero si solamente hablo contigo me cuesta entenderlo Claro, claro, pues por eso, que no todo el mundo es como tú Muy gracioso es el de este mapa, ¿no? El Farganese que está aquí jugando Pues bastante gracioso, la verdad ¡Oh! ¡Qué bonito!